El Estado de Lima, para que le dejan los documentos a la vez para responderle. Asalto millonario fue el que se llevó a cabo en la colonia Arboledas del Sur sobre la calle Copal en el municipio de Guadalajara, donde a decir de la víctima, siete hombres fueron los que ingresaron al interior de su domicilio y lo amagaron con pistolas para poder robarle el maletín donde traía el dinero. Además de que también se llevaron un auto Mazda en color blanco, el cual lograron localizar unas cuadras adelante. Extraoficialmente se habla de que fueron alrededor de dos millones de pesos los que se llevaron. El vehículo en las calles de privada Copal y Copal, este vehículo abandonado. De estos hechos ya se está informando a la Fiscalía para la investigación correspondiente de los causantes. Dijeron que eran siete personas las que entraron con pistola. Hasta el lugar llegaron varias unidades de la comisaría del municipio de Guadalajara para comenzar con las investigaciones necesarias. Hasta el momento continúa la búsqueda de los sujetos armados quienes se dieron a la huida sin rumbo fijo, reportó Javier Sandoval.